Bueno, 18 horas y 46 minutos en toda la República Oriental de Uruguay, la maldita, la más hermosa del mundo, como el que era un conocido relator de nuestro país, nos saluda un profesor, hola, bueno, saludo, estamos en vivo, saludo a la barra de Florida, ¿es así? Sí, de Florida. La barra de Florida para la joven Mayra, y bueno, saludo... Y la Geo. Para Geo. Álvaro. Mayra Geo, Álvaro. Y fue para Pando, Jimena se llama. Y para Jimena de Pando, departamento de Canelones. Sí, más o menos, por Pontevío, por ahí. Bueno, pero Pando está en Canelones. Sí, está. Salí de Montevío, por gusta otro y va para Canelones. Y un saludo para Luis Pérez, Luis Pérez, un beso para vos también, genio. Ah, y para Ramón. Tenemos el cable acá, así que un saludo para la barra de Florida y para Mayra, Geo, Luis, Ramón, Álvaro, 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 perdón. Mayra. Mayra. Y está para todo ahí lo de la banda. Y bueno, todos vienen a la banda del grupo de WhatsApp que nos están escuchando en vivo por FM Timbo 96.9 y por www.fmtimbo.com. www.fmtimbo.com. Este, bueno, tenemos el grupo local de 10 en vivo, una canción que hicieron en Fortunato. Hay varios temas que vamos a escuchar a algunos, algunas elecciones. Y volvemos enseguida, no sé si con las informaciones de actualidad o vendrá Sergio. Vamos a ver qué pasa porque tenemos un invitado, como hemos tenido anteriores programas. Y bueno, no se puede decir más nada. Va a venir Sergio, una entrevista, un mano a mano, chiquito, normal. Pero, bueno, no se puede decir nada. Vamos a música y volvemos enseguida.